Cuando Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado Ranauro anunciaron que sus partidos se unirían en un solo bloque y conformaron el pomposamente llamado Frente Ciudadano por México, yo vi esa unión como algo antinatural y es que no se puede coaligar un partido como el PAN, que está en contra del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo con otros dos partidos como el PRD y Movimiento Ciudadano, que están a favor de ambas propuestas ¿Cuál de estas es la que van a defender en las campañas electorales? Por otra parte, ese frente, la unión de estos tres partidos, pues no ha sido bien vista en toda la república solo 12 de los 32 estados que tiene la república mexicana han dicho que sea a esta unión mientras que 17 restantes, pues todavía siguen deshojando la margarita y uno de ellos es Veracruz, donde las patadas por debajo de la mesa, créanme usted, que están a todo lo que dan y es que el gobernador panista de la entidad, Miguel Ángel Llunes Linares, sigue empeñado en querer manejarlo todo él, pues está empeñado en que su hijo sea quien lo sucede en la gubernatura quien sea el candidato del frente a la gubernatura por Veracruz pero aparte está metiendo su cuchara en la elección de candidatos a diputados federales y a senadores esto, como es natural, pues ha hecho que tanto el PRD como Movimiento Ciudadano no peguen de gritos y quieran su tajada del pastel lo mismo sucede con los 16 estados restantes donde no todos los panistas ven con agrado que Ricardo Anaya vaya a ser su candidato a la presidencia de la república muchos de esos panistas incluso están pidiendo que regrese Margarita y que ella sea su abanderada y en el caso de los PRDistas, que ninguno acepta a Ricardo Anaya como su candidato quieren que su candidato, que su abanderado a la presidencia de la república sea el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera como ve usted, esta unión pues está condenada al fracaso está condenada al divorcio y yo no le auguro mucho futuro al Frente Ciudadano por México de eso le hablo en mi columna de hoy que le invito a leer en este espacio yo soy Bernardo Gutiérrez y no lo olvide mi columna se llama Desde el Café hasta la próxima